¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado laboral? En los últimos años se ha avivado el debate acerca de las implicaciones que puede tener para el mercado laboral la emergencia de nuevos desarrollos tecnológicos asociados a la inteligencia artificial, al machine learning, etc. que son susceptibles de sustituir tareas hasta ahora realizadas por humanos de manera más eficiente y por tanto ha generado las alarmas en agentes sociales, gobiernos y trabajadores por las implicaciones que puede tener una destrucción masiva de puestos de trabajo. Nuestra consideración es que, si bien es cierto que estos cambios se van a producir o que tienen probabilidad de producirse la alianza entre trabajadores y la inteligencia artificial o los nuevos desarrollos tecnológicos el progreso tecnológico en definitiva no solamente es posible sino que es deseable desde un punto de vista del bienestar pero para ello será del todo necesario rediseñar la arquitectura institucional, el marco del contrato social y rediseñar sobre todo políticas que inciden de manera muy importante en el mercado laboral como son las propias políticas de empleo, tanto activas como pasivas las políticas de innovación, las políticas de defensa de la competencia y las políticas educativas, la formación a lo largo de toda la vida laboral. Y bien, al margen del tema de portada tenemos artículos muy interesantes sobre sandboxes en el ámbito de las fintechs tenemos también interesantes reflexiones sobre la constitución de la Unión Europea y las columnas de autor habituales de José Antonio Herce, Emilio Tiberos, José Manuel Amor y Mauro Quiré.